Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Lengy y estamos en un nuevo video de Traveler Rest Hoy estamos con el episodio número 4 y bienvenidos al directo o al resubido Si estáis en Youtube pues lo estaréis viendo resubido y si no pues si estáis aquí en Twitch Pues deciros que esto se resube a Youtube y todos los episodios están en el canal de Youtube Que está aquí abajo en la descripción y igualmente el canal de Discord por si os queréis unir Porque por ahí nos podemos poner en contacto, etc, etc, ¿vale? Y sin más dilación vamos a empezar a jugar, estamos en el episodio número 4 Y vamos a ver que tal, he visto que se pueden comprar más cosas, ¿vale? Se pueden hacer esto mucho más grande, se pueden tener dos maquinarias de cada Y podemos hacerlo un montón más grande, pero hay que hacer cositas Voy a poner esto por aquí, hostia, ale de ámbar, que hace falta, mosto de ámbar Vale, ahora miraremos, hace falta miel, de esta tenemos un montón, vamos a hacer de esta Vamos a meterle de todo y vamos a meter mosto de ámbar, que me hace falta Cebada más malteada, vale, ya tendré, ¿no? Sí, vale, vamos a hacer una de esta, vamos a hacer de la clara Y vamos a hacer de comida hoy, ¿hoy qué podemos hacer? Vamos a hacer carne asada, con un tomatito, una cebollita y un poquito de calabacín Yo creo que va a entrar muy bien Y ahora a esto le metemos harina de, 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 de esto, de cebada misma Vale, pues hecho, eso está listo, abrimos por aquí Le rellenamos sin cubos de agua, increíble Eh, gatito, eh, no tienes cubitos de agua Ah, bueno, ahora vamos a coger un montón de cubos Recordamos lo que hicimos la, en el episodio anterior Pedimos un montón de cubos, hicimos, ah, vaya Descubrimos un montón de cosas, eso es lo primero Hemos avanzado bastante, porque estamos casi al nivel 6 Y os voy a enseñar un poco, eh, todo lo que tenemos desbloqueado Lo que hay que desbloquear más, eh, lo que me tengo que poner a desbloquear Es el tipo de las construcciones, ¿vale? Porque con esto, eh, podremos hacer, eh, el tema de, mmm Mira, si hacemos esto, podemos hacer malteadora, cubo de forjado y carbón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, tengo que ir descubriendo un poquito esto, construcción básica Eh, algo más, ah, ok, vale, lo que pasa es que hace falta Vamos a coger este, que no hacen falta puntos Y de esto ya no tengo más Vale, pero tenemos que hacer esto, ¿vale? Tenemos que ponernos con esto para tener nueva maquinaria Y ir pudiendo avanzar un poquito La comida la podemos dejar un poco así estancada Y ya hemos cogido todo lo que teníamos por aquí Vamos a coger lo que viene siendo todo el agua Ahora sí que vamos a tener agua Alfredosky, bienvenido Vi tu primer vídeo de esta serie en YouTube y te seguí, se ve buena Sí, la verdad es que este juego tiene pintaza Me está encantando Y me alegro, me alegro que te esté gustando la serie Y que te hayas animado a estar por aquí, la verdad Eh, en YouTube estamos un poco más atrasados Hoy se ha subido el episodio número 2, creo, en YouTube Y aquí vamos por el 4 Pero es normal porque esto va un poco de atraso Pero vaya Si no, también está en Twitch resubido Que creo que guarda vídeos de dos meses directos Los va guardando dos meses atrás Pues va guardando todos los directos Así que también se pueden ver en Twitch Por si queréis seguir viendo la serie Al igual que si estáis viendo este episodio en YouTube Deciros que en Twitch estamos mucho más adelantados Eso no hace falta que os diga Y que si queréis ver los episodios que hay por adelantado Podéis ir a Twitch y verlos en resubidos O si estamos en directo Si te quieres enterar de los directos Lo más fácil es seguirme en el canal de Discord Y voy publicando todos los directos, ¿vale? Y no me enrollo más Vamos a seguir jugando Para decir tonterías ya Venga Cogemos un poquito de carbón Que sí que nos van a hacer falta Y tenemos que seguir investigando eso Porque he visto que se puede hacer un montón de maquinaria He estado investigando un poquito Para ver cómo se podía seguir avanzando y todo eso Y eso Y hay que hacer un montón de cosas Pero un montón No os imagináis cuántas cosas hay que hacer aquí Vale Tendríamos que hacer Cuba de forjado La cuba de forjado Hace falta Diez plancha, ¿vale? Entonces Vamos a hacer más plancha de hierro Vamos a ponernos a hacer de estos Y seguimos haciendo Esto, ¿vale? Vamos a seguir con Los minerales La verdad es que dejé un poco parado lo que viene siendo la maquinaria Pero hay que seguir haciéndola Para conseguir punto más que nada Mira Tenemos un montón de De semillas hoy Tenemos peras Repollo Puerro Vaya, para hacer un montón de comidas Así que guay Y lo que vamos a plantar van a ser las zanahorias Que sí que las quiero plantar Quiero plantar Lúpulos Vamos muy bien Vamos a plantar Cebolla Que la estamos utilizando mucho Y vamos a centeno Centeno Y tomillo Si nos cabe, ¿vale? Vale Pues vamos a plantarlo El huerto lo haré más grande No sé cuándo, la verdad Pero quiero hacerlo más grande Lo que pasa es que Va a llevar tiempo, ¿eh? Hacerlo más grande Y ahora mismo con esto Creo que nos da bastante bien Da igual cómo se plante Se planta todo Está todo listo para el mismo día Es lo guay La verdad Que la agricultura No es muy profunda en este juego No es que tú digas Wow Es un juego simulador De agricultura Lo que odio Es plantar con la F Pero con toda mi fuerza Vale Lo vamos a hacer así Porque es que si no No se puede, tío Vale Que es una mierda, tío Plantar con la F Te lo juro, ¿eh? Decidme si vosotros tenéis el juego y eso Si os mola Si os lo habéis pillado Porque la verdad es que Es un juegazo Lo que pasa es que Tiene alguna mecánica un poco rara Por ejemplo Plantar con la F O picar con la F ¿Quién pica con la F? ¿En qué juego? ¿Sabes? Con lo fácil que es darle al click izquierdo En el ratón Pues nada Hay que dejar la F pulsada Es un poco raro eso Pero bueno No sé si se podrá cambiar Porque a lo mejor Si cambio el click izquierdo para eso Me... Me estropea a lo otro, ¿sabes? Porque el click izquierdo Sirve para otras cosas Como para coger cosas y eso Entonces no sé si... Si lo estropearía Eh... Vale Pues cogemos un poquito más de piedra Que nos hará falta en un futuro Ya lo digo yo Que nos va a hacer falta bastante Y son las 10 y pico Podemos hacer más planchas De esta de madera Vamos a hacer un poquito de leña Que no sé cómo vamos Pero vamos a seguir haciendo Vamos a seguir haciendo planchas Lo que no tenemos es carbón Vale Pues... Pon carbón por ahí Y aquí que podemos hacer Podemos hacer bisagras Que no sé para qué serán Ahora mismo Podemos hacer más molinillo Eh... Pero bueno Ahora mismo Estamos haciendo planchas de hierro Así que La prioridad es hacer planchas de hierro ¿Vale? Cogemos esto A ver ¿Qué más puede hacer aquí? Bueno, ahora se está haciendo la piedra Vamos a coger más piedra Y vamos a... Vamos a abrir ya ¿Vale? Yo lo que he visto Es que se puede tener Un montón de maquinaria Vaya Lo he visto en vídeos de estos Que te pone Steam por ahí De recomendado De la comunidad y eso Y lo he visto ahí Que hay gente que tiene Un montón de maquinaria Así que yo quiero eso Eh... Caminos de piedra Piedra pulida No sé para qué servirá Son muy suaves Taller de piedra Fabricado Eh... Bueno Yo quiero bloques Ahora mismo ¿No? Mortero Vamos a hacer un mortero Aplasta y tritura Vamos a hacer esto Por ir haciendo Lo del mortero Vaya Madera es que no tengo ¿Eh? No tenemos madera Tú Vale Pues vamos para adentro A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos seguir haciendo Algo de clavo Vamos a seguir haciendo Algo de clavo Y aquí Seguimos haciendo Más placas De esta Y vamos para adentro Y vamos a abrir ¿Vale? Vale Vale Vamos a colocar Todo lo que tenemos Que colocar Por aquí Que es todo esto Mmm... Comida y todo esto Va aquí Voy rápido ¿Eh? Eh... La comida La comida La comida Ahí se la encuentro La comida Que está hecha Claro La que no Para allá Vámonos para allá Dejamos Esto por aquí Puesto Y Seguimos haciendo Comidita ¿Vale? Eh... Comida Comida Vamos a hacer Eh... Hemos hecho pollo Hemos dejado pescado También Estofado Tú Eh... Carne Y verdura Vamos a meterle Pollo Vamos a meterle Tomate Cebolla Y yo que sé Y... Y un poquito Ah, ya está Pues ya está Eh... Esto Vamos a hacer Eh... De esta Para seguir haciendo Esto Pero bueno Ahora mismo no podemos Vale Lo seguimos No hay suficiente Combustible Venga Voy a meterle ahí Vale Y harina de trigo Voy a soltar Lo que viene siendo Toda la comida aquí Eh... Levadura Vinagre Esto Esto no Esto 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 no va ahí Mosto de ámbar Lo tenemos Eh... Vale Ordenamos esto Y ordenamos esto Vale Ahora vamos a Poner Eh... Ok Vamos a poner la comida Que haya por ahí Para poner A ver ¿Qué hay de decoración? ¿Esto qué es? Barril vacío Vale Las flores Esto Y esto Para Eh... La decoración Que lo vamos a poner ahora Vamos a soltar Toda la comida Que tengamos Me he traído Las semillas Es una faena Esa Pero bueno El de este De las flores Lo vamos a poner Aquí mismo Ahí Y... Y... Esto ¿Dónde lo podemos poner? Ahí está guay ¿No? Pues ya está Abrimos Va siendo hora De abrir Y de empezar A trabajar Estamos aquí Sin hacer nada La verdad Vamos a trabajar Eh... Venga Que hay que ganar pasta Tengo que comprar árboles Eh... Voy a tener que comprar semillas Tío Mira que no quería Comprar semillas Pero voy a tener que hacer Si o si Porque esto De no tener ningún árbol Eh... Cuidado No tenemos madera Vale Aquí debería de meter Lo que viene siendo El... Eh... La leña Tenemos leña Por ahí metida Ahora le voy a meter El agua Al... A esto Al gato Vale Ok Y seguimos haciendo cerveza Por aquí Vale Hoy vamos a llegar Al nivel 6 De reputación Veremos a ver Si podemos alcanzar El 7 Y veremos A ver lo que pasa La verdad Ya está Uno molestando Vamos a ver No Pues espérate Que te pegue un palazo Espérate He fallado Voy a limpiarte la mesa Un segundo Eh... Recordad Que en el último episodio Conseguimos la escoba mágica Esta Que ahora nos limpia El suelo ella Y nosotros No tenemos que limpiar Nada del suelo Así que guay Eh... Seguimos haciendo cervecitas Por aquí Voy, eh Eh... Voy a limpiarte la mesa Un segundo Venga Tú para acá Ostras La de abajo También está sucia Aquella también está sucia Increíble La situación Un segundo, eh Eh... Es que no me dan tiempo ¿Alguna mesa Que esté sucia? No, no Vale El suelo sí que está sucio Pero eso va a la escobita Y rápidamente ella Vamos a ir rápidamente Para arriba Vamos a agarizar al gato Mira, estamos a punto De corazones, eh Vamos a hacer Mira Tenemos más Vamos a hacer de esta Vamos a meterle pera Esto y esto, por ejemplo ¿Sabes? Un segundito, eh Ya voy Que voy a hacer un poquito de pescado Con cebollita y maíz Venga, fuera Ah, mira Ahora le podemos meter patata Vale Ahora le meteremos patata A las siguientes Ya tenemos otra Cervecita Ahora la pinchamos Vale Eh, no hay barril Ahora sí Limpiamos mesa Y vamos a ir poniendo Toda la comida O no El gato ya se ha bebió el agua Eh, no me da tiempo, eh Un momento Tengo que sacar cervezas también ¿Veis cómo está subiendo la reputación? También Cuanto más variedad de comida Creo Cuanto más variedad de bebida Y decoraciones Y etcétera, etcétera Yo creo que irá subiendo la reputación ¿Vale? Entonces Ahora seguiremos A ver Venga Otro que se pone a molestar Vamos a ver ¿Te vas a calmar? Sí 90 de reputación, eh Está muy bien eso Eh, la mesa Vamos a limpiar mesas Vamos a limpiar mesas Vale Perfecto Quitamos el barril Metemos lo que viene siendo Toda la comida Eh, tenemos bastante comida, eh Tenemos bastante variedad de comida Eso es lo guay Ahora hay bastante variedad Y bebida parece ser que también tenemos Aunque se haga más lenta Pero, oye Estamos saliendo bastante bien ¿Otra vez tú? Ah no, ahora eres tú Vale Pues te pego así en la cabeza Y a tomar por saco Eh, fácil Ahora con los 10 cubos que compramos El otro día Eh, mucho mejor, eh Ahora nos vamos a quedar sin agua Eh, mucho más lento La verdad Eh, venga Voy a atender a esta gente Y voy a mirar a ver si se ha hecho la cerveza Vale A ver Yo que quiero más malteadoras Por ejemplo Las malteadoras sí que me hace falta Tener varias Y de vino también Eh, de cerveza también La verdad Vamos arriba Vale, se ha hecho todo Eso era lo que yo quería Vamos a hacer Un poquito de Cerdo Y le vamos a meter Un poquito de patatas Y cebolla Venga Ahora hace falta de la No hay suficiente combustible Y esto del combustible Venga Venga que la gente se enfada conmigo Vamos todo suave Y ya está Eh Centeno Voy para debajo Es que para hacer la de La de miel esa Hace falta esperar a dos Vale Se calma Limpio yo aquí El juego es tranquilito Al principio También te digo Después Eso de la tranquilidad Yo no lo veo La verdad Pero mola muchísimo Tío En plan gráficamente Mola un montón Como se ve todo Y No es que la jugabilidad Es muy buena Solo que tiene Un par de detallitos Pero tenéis en cuenta Que es un juego En En acceso anticipado Vale Que todavía le falta Mucho contenido Por meter Que lo meterán En un futuro Por lo menos Pone pronto O sea Que están trabajando En ello Y la serie Durará Que esto también Quería hablar La serie Durará Hasta que veamos Que lo tenemos Más o menos Todo investigado Y que tenemos Todo así Que ya lo conocemos Todo más o menos Y Y ya entonces Si que Se quedará Ahí la serie Vale Pero mientras Que Que tengamos Cosas por investigar Y todo eso Seguiremos aquí Porque la verdad Es que Está muy guay El juego Y me gusta Me molaría Verlo todo Perdona Vale Son las 7 Ya En la vida real Y en el juego También casi Se ve con mucha claridad La cámara Ahora mucho mejor Venga Esta cámara Pilla mucha claridad Cuando en realidad No hay tanta claridad No lo sé Venga Vamos a limpiar Esta mesa Y que hace calor Todavía no No tiene el frío Vale Lo voy a poner ya A ver lo que pasa Parece que ahora Si que están a gusto Vale Vamos a limpiar Por aquí Esta Otro que se ha enfadado Voy a por ti Calvito Calman Justo tenía que venir A limpiar De la mesa Tenía suerte Vale Vamos a mirar A ver si hay más cervezas Por ahí hechas Voy a ir para arriba Ahora Las cervezas Que se venden muy bien No, no hay cerveza No hay nada También lo que me falta Un poquito Es como Por ejemplo Aquí te salen Las comandas Que hay que hacer Pero me molaría Que saliese También Que por ejemplo El vino Está listo Pues que me lo ponga También O está lista La comida También que me lo pusieran Un mensajito O un Un aviso como este Y estaría muy guay También Tenemos cuatro Casi Vamos a limpiar Mesas Antes de irnos Para arriba Ok Otra mesa Por aquí Y pronto Meterán Poder interactuar Con la gente Que viene Ojalá Ojalá Sea pronto Y eso Que Que lo podamos ver Porque Estaría súper chulo Interactuar Con la gente Que viene A tu taberna Mira que viene Gente Imagínate Empezar A conocer Gente A tope Tiene que estar guay Creo que todavía Nos queda cosas Por descubrir Porque Por lo menos Las imágenes Las imágenes Que yo he visto En la comunidad La gente La gente tiene Unas pedazos De tabernas Pedazos De tabernas Pedazos De cocinas De habitaciones Mira Impresionante Nosotros tenemos Un pedazo De mierda Al lado De lo que ellos Tienen Vale Lo malo Es que no tengo Cubos de agua ¿Sabes? Pero voy a intentar Poner otra cerveza Aquí La cerveza Que no tarda tanto La lager Que metemos De esto Al menos Aunque sea La cerveza A ponerla Voy Un segundo Porque es lo que Más tarda Voy a limpiar La mesa Primero Mesa Perfecto Tenemos más cerveza Ahora la pincho Esto por aquí Y sacamos Vale Esta cerveza Se supone Que es más cara Porque Al Al tener Dos Dos cositas Yo creo Que será Más cara Claro ¿Cómo? Menos 33 De reputación ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el zapatero Más cercano? Vale Quieren muebles ¿No? Ahora vamos a comprar Muebles Voy Voy a limpiar Voy a limpiar Madre Se me han ensuciado Todos Pero ¿y esto? Este se mosquea Relájate por favor Se puede tener más mala suerte Más siete ¿Tú? ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está Vale Voy a pedir Dar la última Pero es última Es última Creo que es porque No hay luz ¿No? Buen sitio Para una Parada rápida Vale Eso A ver si dicen ¿Por qué? Mira Menos 33 ¿Por qué? ¿Es una gran? Menos 53 ¿Por qué? ¿Tío? Vale Modo Construcción Creo que era porque No había velas No A lo mejor Y no se veía nada Ahí Vale Ahora ya está todo iluminado Otra vez Es que Se me apagan las velas Tú Claro Ok Pues salimos Salimos del modo Construcción Apagamos esto Y voy a dejar Lo que viene siendo Toda la comida Haciéndose Vamos a poner Hacer más Yo que sé Sopas Salchichas Vamos a hacer Unas salchichitas Con patatas Y un poquito De mate Y listo Malteada No sé cuál Hemos hecho Malteada Pues vamos a hacer De la clara Y hacemos Harina de centeno ¿Vale? Vale Esto lo guardamos Todo Que si no me lo llevo yo Esto por aquí Vale Tenemos La cerveza A ver si termina La malteadora Vamos a ir afuera Y hacemos Otras cositas Mientras Esto por aquí Aquí Este barril Lo quitamos Metemos Eso Aquí Vale Cerveza No tenemos Tenemos muy poca Y semillas Deberemos de ir a soltar Vamos a comprar ¿Vale? Tenemos cuatro Monedas de oro Así que podemos Comprar cositas Vale Otras Hay ajo Vamos a comprar 10 de ajo O 15 Vamos a comprar 15 Y lo que quieren Será Más Zapatero Me decían ¿No? Zapatero No tengo zapatero Para comprar Por ejemplo Armario Llenas de posibilidades En el Banco de trabajo Nosotros tenemos Un banco de trabajo Ahí Vale Pero La gente Que pedía Es que pedía Cartez Zona de trabajo Cuba de forjado Aceite listo Para forjar Metales Reducción de tiempo En zona de trabajo 10% Enorno de reducción Cuba Cuba de mezcla Ostras Esto es carísimo Esto se podrá hacer ¿No? Ostras Escova mágica Ahora la podemos Comprar Vale Estante grande Estante pequeño Vale Están todas las máquinas Estas Que esas Ya las podremos Hacer nosotros Mesa de pica Pedrero Permite Escupir La piedra Mesa De herrero En el Aserradero A ver No falta Planchas No falta Madera Que tenemos Que hacer Aquí Hay que hacer Más Planchas De estas Vale Y Que más Joder Chaval Hay un montón De cosas Por hacer Másitas De pájaros Estantería En vez Que Vale Lo que no tenemos Es madera Así que Lo que hay que comprar Si o si Va a ser la madera Esto al final No lo he comprado Porque soy tonto Y siempre me pasa lo mismo Como este juego Tiene que darle al botoncito Si no le das al botoncito No lo has comprado Así que Cace Castaño Usalo para plantar castaño Vamos a comprar Esto Porque si no No tenemos árboles Compramos Compramos de esto Y ya está Ostras Que vale 20 Cada 15 Tú Que dices Que dices Que dices Suelta 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 Compramos 2 de cada Y tirando Tú Que dices Chaval Casi Casi compro yo Tanto de eso Vamos a comprar Ostras Y si vendo el ajo Y compro semillas Claro No tenemos bullas Podemos comprar solo La semilla Semilla de cebolla Vamos a comprar más Semilla Así que habría que comprar más De todo Y Y plantándolas Cuando eso Eneldo Vamos a comprarla también De todo un poco Hay que ir comprando Judía verde De esta no teníamos Dúpulo amargo De este también Dual Manzana Todos los que sean semillas Es importante Y la vamos a poner Vale De puerro De romero No sé si teníamos de estas Yo Yo las cojo todas Teníamos 10 Ponía Pero bueno Semillas de tomillos Semillas de trigo No tenemos nada Y es que son súper baratas Tú Las semillas están súper chetadas Están súper chetadas Porque son Mega baratas Y te dan lo mismo Y tardan 3 días Solo en hacerse O sea De todo lo que quieras Lo puedes tener En un momento Así que Sin falta Empezamos a comprar semillas De todo Y ya está Pero sin mirar Sin tener orden Pum 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 Mira coliflor Tú Vamos a darle En el estadio Se vende bastante bien La coliflor Y es a palo seco Vale Necesitamos Decoraciones O por lo menos Nos pedían Armario En el banco de trabajo Vamos a hacerlo nosotros Voy a hacer este pedido Otras Me he confundido Es que pasa el tiempo Que estemos en pausa ¿Verdad? Banco de trabajo Armario 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 Toner de Macerado Vale Hay que hacer cositas De estas Ok Hace falta madera ¿Eh? La madera No se puede comprar ¿No? Que yo haya visto Madera No se puede comprar Por ejemplo Sería lo suyo Voy a poner aquí Madera Madera No No se puede comprar Madera Suelta Vale Pues Hay que esperar A que vengan los árboles Ok Vamos a comprar algo De decoración Vamos a comprar Más alfombras Más alfombra Voy a poner A hacer más cositas Por aquí Que si no Esto No No tiene nada Que hacer Vamos a hacer Piedra pulida Por aquí Y vamos a acabar Un poquito Lo que viene siendo Esto ¿Vale? Vale Hay que seguir haciendo Un poquito de huerto Así que Vamos a ir agrandándolo Cuando tengamos Un poquito De tiempo libre Pues Acabar Y listo ¿Vale? Ya mañana Lo terminamos de hacer Seguimos haciendo Piedra pulida Por si No hiciese falta En un futuro Hacemos más De esto Bisagras Creo que no nos hará falta ¿No? Por ahora mismo No nos han pedido Bisagras Pero nos lo pedirán Seguramente Así que vamos a seguir haciendo Y esto es que Es una pena Que no puedo hacer nada Bueno, vale Vamos a dormir Los cubos de agua Los cubos de agua Que si no Mañana No tenemos Hay que dormir Antes de las 3 Que si no Después aparecemos A las 11 De la mañana 2 y 35 Me da igual Que esté ya La cerveza No está lista De todas formas Así que Vamos a dormir Sí Vale Dormimos Es que si no duermes Apareces a las 11 de la mañana Tú Y la verdad Es que no No te renta Aprovechar 10 minutos Cuando después Por la mañana Pierdes 3 horas O 4 Exactamente Pierdes 5 Vale Vamos a hacer más Pollo Vamos a hacer pollo asado Un poquito de esto Que es barato Todo esto es barato Así que de esto Hemos cogido la clara Vamos a seguir haciendo De esta clara misma Y vamos a seguir haciendo Este Vale Ahora podemos hacer Un poquito De este Que tenemos un montón Y de esto Vale Vale Ok Voy a soltar Todo lo que me hayan dado En la cocina Porque ahora me viene Un montón de cosas Del pedido Ya está Lo único que tenía De la cocina Wow Que poquita cosa ¿No? Vale Esto Esto para qué Es fabricado en horno Artículo Pero esto Se come O es para hacer algo No lo sé No tengo ni idea Lo llevo ahí Varios días Y no No sirve para nada Por lo menos No me han pedido Ninguna receta Vale El gato está bien Aquí podemos meter Lo que viene siendo Una cerveza Por aquí A ver ¿Qué más? Tenemos el barril vacío Vamos a acariciar Al gato Que está gordo Está gordo El gato Al final no he comprado Decoraciones Pues lo he dicho Que lo iba a comprar Y al final no lo he comprado Eh Fallo técnico La verdad Pero bueno La podemos pedir ahora Ah Espérate Mmm Decoraciones 20 de De comodidad Fabricado en yunque Es que todo se puede hacer ¿Eh? ¿Esto qué es? Para zona de trabajo En el exterior Ah Para zona de trabajo En el exterior Cuadro Es que no tenemos Eh Pared En realidad Para colgar todo esto Ahora mismo Entonces No sé si me sale rentable A lo mejor poner Mantas de estas Felpudos Es lo único que a lo mejor Me Me salva un poco ¿No? Estas son las que más Más comodidad dan ¿No? O vamos a comprar De estas De las rojas mismas ¿No? Vamos a comprar una roja Y una lila Eh Ya está La pedimos Y ya nos vendrá Vale Hemos comprado todo esto Nos lo pillamos todo Que rápido se pasa El tiempo en este juego Me cago en la leche Tío Voy a plantar Lo que vienen siendo Los árboles Ya A replantar Por ahí Y a talar ¿Vale? Yo siempre aconsejo Que a principio de mañana Empecéis a hacer Cositas de estas ¿Vale? Empecéis a talar A picar A hacer cositas de estas Para que después No tengáis que estar Que os falten materiales ¿Sabéis? Voy a coger un poco de cobre Por si hiciese falta Que ahora mismo No me lo han pedido Pero Me lo van a pedir Seguramente Pues es raro Que no lo pidan ¿Eh? Ahora se ve muy oscura ¿Verdad la cámara? Vale Cogemos algo de piedra Es todavía temprano Así que tenemos tiempo Vamos a coger Este cobre Que está aquí Sencillo Y seguimos haciendo Maderitas Que no hacen falta Bisagras Que no Ahora mismo No lo sé Para qué servirán Pero bueno Quiero hacer más Más placas de hierro Y nos hace falta Construir Ah bueno Ahora mismo Está construyendo eso Molinillo Ostras No hace falta Lingotes también Eh El molinillo Todavía no lo he visto Así como muy Urgente Así que Podemos seguir Tranquilamente con esto Aquí hay algo Aquí hay algo que recoger Sí Ah que putada Tú Si no La siembra No Se pierde Vale Vale Ahora mismo El huerto va a ser agrandado Para arriba ¿Vale? En un futuro Será agrandado Para acá Pero ahora mismo Para arriba Y listo Y listo Vale Os aconsejo que juguéis con las dos manos Cuando queráis sembrar Y todo eso Jugáis con las dos manos En el En el teclado Porque si no De verdad Que es un rollo Así es mucho más fácil Un segundo Que me están hablando No era importante Es que hoy tengo que marchar Y es urgente Entonces Creo que está pendiente Un poquillo al móvil Pero bueno Vosotros me perdonáis ¿No? Me perdonáis Por favor Vamos a empezar a plantar La verdad es que merece mucho la pena Plantar Cultivar merece mucho la pena Por lo que os digo Porque os ahorráis Un montón de pasta Esto se queda así Para siempre Solo tenéis que comprar las semillas Que valen Cinco monedas de cobre O sea Una Una miseria Y después Las A ver A ver si lo digo Los productos agrícolas La materia prima Te lo venden A cinco de plata O sea Te lo venden Muy cara Entonces lo que te merece la pena Es esto ¿Vale? Tenemos un montón aquí Para sembrar Así que podemos coger Por ejemplo El ajo Y esto Y esto Y sembramos lo que sea Y ya está ¿Vale? Vale Ese ya está sembrado Bueno Me queda uno aquí Por plantar Ahora este Plantamos los siete Que tengamos por aquí Y de este Tenemos tres ¿No? Y ya está Vale Pues todo lo demás Lo podemos Dejar Y este Y este también ¿Vale? Pues ahí tenemos Todo Todos Los cultivos Que tenemos Vale Vamos ahí A coger más carbón Ya hemos agrandado Un poquito más Cada día Pues intentaremos Ir agrandándolo Un poquito Y así Pues Se terminará Se terminará Haciendo Una gran granja Vale Un segundo Que pare Perdonadme Es que es importante Y Vale Esto por aquí Ahora seguimos Haciendo más Más tablas De madera Por favor Darme semillas Los árboles Terminan Por dejar De dar semillas Es una mierda Eso Pero bueno Ay mierda No lo he leído Pero bueno No pasa nada Necesitamos lingotes Y aquí ¿Qué podríamos hacer? Nada ¿No? Aquí nada Ok ¿Cómo vamos De cubos De agua? Oye ¿La comida ¿Cómo estará? Voy a seguir haciendo aquí más Ah No tenemos más Almacén de tablas Reserva Reserva de tablas De madera Tabla de madera Joder Pero me hacen falta 30 tablas de madera No sé si me merece la pena Tú Comprar eso Hacer eso ¿No? Para almacén Ya tengo yo mi inventario Tú Tranquilo Yo lo guardo Tenemos pollo Vamos a hacer un poquito Un poquito de pescado Con cebolla Un poquito de tomate Y un poquito de calabacín Vale De esta ya tenemos Y hemos hecho la clara Vamos a hacer la malteada Mosto suave Mosto pálido Ah No hay suficiente Tranquilo Que yo te meto ahí Combustible del bueno Hemos hecho de trigo Vamos a hacer de cebada ahora Y tenemos un montón de puntos Vamos a canjearlos Que hay que ir Desbloqueando Cositas de esta ¿Vale? Argamasa Horno Sí Lo quiero ¿Esto qué da? Fuente para pájaro Urna de piedra Faror de piedra Escudo decorativo Quemador de incienso Reduciente Portabelas Mesa baja Armario Vale Aserradero Espada decorativa H y escudo H Horno de fundación Almacén de bloques Vale Pues Eh Podemos hacer este Vamos a hacer este Y este También lo podemos hacer La leche Guay Pues Perfecto Mira Este lo podemos hacer Que solo nos pide rojo Y tenemos un montón de rojo Todo lo que nos pida rojo solo Lo podemos hacer Porque Tenemos un montón de puntos Pues vale Pues ya lo tenemos aquí Vale Ya hemos desbloqueado Unas cuantas cosillas más Vamos a coger un poquito de agua Y abriremos ¿Vale? Ok Vamos a pillar Aquí un poquito de De hierro Que tenemos bastante hierro Lo que pasa es que hay que fundirlo Hay que hacer hornos A ver si puedo hacer el horno A ver si puedo fabricar más hornos Y Eso Y empezamos Ya con el horno A tope Necesito duplicar Tanto las máquinas Que hay dentro De la cocina Como las máquinas Que hay aquí Afuera ¿Vale? Ese es nuestro Propósito de hoy Por lo menos Hacer un poquito De duplicación De 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 lo que viene siendo Maquinaria Mesa del herrero Vamos a ponerla a hacer No sé para qué sirve Pero Servirá para algo Así que La empezamos a hacer ya Empezamos a coger Lingotes Cuba de forjado Vale Tenemos que hacer Un montón de planchas Así que Y aquí ¿Qué podemos hacer? Vale Mira Ya podemos hacer esto Ok Ok Y que no hace falta Bloques de piedra Vale Pues vamos a seguir Haciendo bloques de piedra Vale 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 Se viene Se viene cositas Se están viniendo cositas Esto no se podrá recoger Nada ¿No? Vale Pues perfecto Pues vamos a abrir A coger más piedra Y seguimos haciendo Más Lingotes Esto lo ponemos Por ahí Es que no tenemos No tenemos Nada de madera Tío Voy a comprar Más madera ¿Vale? Porque es que la madera No hay otra manera De comprarla Que no sea aquí ¿No? Da lo mismo De De madera Yo creo que no No da lo mismo ¿Verdad? Dará más madera El que más cueste ¿Verdad? Vamos a comprar Cuatro de cada Y ahora lo plantamos Vale Aquí ha llegado algo Sí Alfombra Que la vamos a colocar Por aquí En el inventario La ponemos Esto por aquí Y Pum Pero Espérate Déjala Déjamela ahí Y esta La vamos a rotar La vamos a poner Aquí Por poner No sé Ni lo que estoy haciendo Ni lo que no No lo sé Oye Aquí arriba ¿Qué tenemos? Ostras Podemos hacer Cosas aquí Pero no sé Cómo se hace Vale Pues Ya descubriremos Cómo se hace eso ¿No? Vamos a abrir Voy a ir rápidamente Aquí A mirar A ver si hay cerveza Sí El lager Y de esta Tenemos un montón Y de esta también Seguimos haciendo dehesas Que hay un montón Combustible Le metemos caña Vamos a hacer un estofadito Y vamos a hacerle Un poquito de De pescado De ajo Y de Tomate Esto ahí no se hace Tío Ajo La leche Ajo Pescado Y tomate Esto tiene que salir Bueno Vale Esto fuera Esto fuera 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 Ordenamos Y listo Venga vamos He abierto Está abierto Sí Vale Ponemos la comida aquí La comida si hace falta Ponerla Si no No la consumen Vale La cerveza No La cerveza Una vez que está pinchada Te la pueden pedir Pero Espérate ¿Tú qué quieres Lager de esta? ¿Lo habéis visto? Está pinchada Y ya la piden Ok Pues voy a empezar A sacar cervezas Ahora que tenemos Un ratito tranquilo ¡Qué limpio! Sí A ver lo que dura Limpio También te digo Vamos a sacar Unas cuantas De esta Mira Limpio Mi cofón Vale Vale Ok A ver si va subiendo La reputación Porque la verdad La verdad es que Me ha rayado antes Cuando hemos conseguido Ahora nos han dado 110 104 Sí, sí, sí Con la decoración Oye Y la iluminación Yo creo que también Que también importa La iluminación Es que El problema Que en esta pared No nos dejan Poner cosas ¿Sabes? Porque como no la vemos Es como Star Diwali En los lados No podemos colocar cosas Solo se puede colocar En las paredes de enfrente Entonces Un poco Caca En ese sentido Me parece Un poco Me Porque Claro Hay muy poca pared Ahora mismo Para poner decoración Por lo menos Yo tengo muy poca pared Entonces Necesitamos Agrandar esto Vaya Ni más ni menos Que agrandar esto Escoba Te veo un poco lenta Aquí te queda Que limpiar Vale Se está yendo contento Importante Dios Vamos a limpiar Esta mesa Vale Le metemos esto Vamos a acariciar Al gato Le damos de beber Que hora es Las siete y media Me molaría Que se pudiese hacer Ojalá pudiese jugar Más rato Me molaría Muchísimo Un secundito Un secundito Que me están hablando Un secundito Perfecto Continuamos Venga Ponemos por aquí Guay Esto lo he guardado ya todo Si, ya se ha guardado todo Tenemos muchísimos cubos de agua Así que vamos bien Y nos están dando Ciento o poco de reputación ¿Cuánto hace falta para el nivel 20.000 tú? Bueno Venga Para ti, para ti, para ti Voy a mirar rápidamente allí Vale Hacemos de esta Vamos a hacer un poquito de pan ¿El pan con qué? No sé Con esto mismo De esta mostró suave Y hacemos de esta Voy No hay barril No sé Voy a limpiar Y ya está Ostras Me queda otra mesa Hay que limpiar A ver A ver si pudiésemos subir Nuestra energía También sería lo suyo Ahora miramos Los puntos de habilidad A ver si hemos subido algo Porque deberíamos de tener Más puntos de habilidad En nosotros ¿Esto cómo se suben, tío? No es si cuesta Subir puntos de estos No Hemos subido varios puntos De reputación Hemos mejorado cosas Etcétera, etcétera Pero esos puntos Oye No los regalan Esos puntos No los regalan Para nada Cuesta muchísimo Vale Parece que está La cosa tranquilita De suciedad Ahora se empezarán A ensuciar Todas las mesas Y tendremos que ir Corriendo a todos los lados Pero ahora miramos Vale Nos están dando 107 Voy a poner ya Lo que viene siendo La falefacción Antes de que se empiecen A quejar Vale Limpiamos estas mesas Ya que estamos tranquilitos No hay nadie Vamos a A dar más comida Por aquí Eh, ¿quién se ha enfadado? Uh, espérate No, ¿te quieres calmar? Pues palazo, niño Un segundo, eh Que limpio, que limpio Voy Voy a arder la barra Para que se calme El calvito del fondo Que se calme A tu asiento, imagina Otro que se enfada Pero estos son peleas internas, eh Esto no es conmigo Vale Pues Vamos a mirar para arriba Un segundito Vale, no hay nada Hay comida Pero comida vamos bien, creo yo Voy a mirar A lo que tenemos para vender Eh, sí Ahora mismo Comida Podemos mantenernos Un poco Limpiamos Limpiamos Vale, vamos por la mitad Del nivel 6 Más o menos Un poquito más De la mitad, ¿no? Bueno La mitad Clavado Vale Esta parte está un poco oscura, eh A lo mejor habría que Que comprar algo más de iluminación Y las velas las tengo que reponer, eh Algunas Lo suyo sería que se pudiesen apagar las velas Y así no se consumiesen O que no se consumiesen directamente Yo que sé Miraré a ver si puedo comprar un portabelas de estos guay Y si pudiesen poner aquí No lo creo Pero sería lo suyo, la verdad Porque es que si no voy a tener que comprar candelarios de estos Para Para ir poniéndolos por aquí Para que vayan dando iluminación Y aquí la barra sí que las velas pegan y las mesas también Ya compraremos velas muchísimos mejores Pero ahora mismo No nos nos permite el dinero Así que Son las que hay 98 Que también nada más limpia Bueno Mi estrés me lleva, eh Como te digo Vale Pues Todo perfecto A ver que ahora es Las 10 menos 20 75 Empiezan a bajar las reputaciones Cuanto más de noche es Más baja la reputación Algo tiene que fallar la taberna de noche, tío Una gran cerda en mi estela ¿Cómo? 62 No lo sé, tío ¿Por qué baja la reputación tanto de noche? El puto bajo ahí, tú Bueno, hemos hecho Hacemos esto Y ya está De esta la dejamos ahora mismo sin trabajar Y le damos a una lager Con todo Harina de centeno Empezamos con la harina de trigo otra vez Wow Vale Limpiamos esta Atendemos a estos dos Y voy a limpiar la otra mesa Voy, eh Aquí estamos Guay Pues eso Tendré que comprar más iluminación seguramente Sea un poquito eso El tema de la iluminación Eh Vale Pinchamos esta cerveza también por aquí Y seguimos sacando más cervecitas Eh No vamos a poder hacer Mucho más, tío No nos va a dar tiempo Hacer mi propósito Que era duplicar maquinaria Pero bueno Hemos farmeado Y hemos descubierto Un montón de cosas También Como por ejemplo Que se podían hacer más maquina, tío Yo no lo sabía, eh Yo creo que no íbamos a tener Que quedar con esa maquinaria Pero no tenía sentido Digo Es que Como que no veía el crafteo Pero claro Es desbloqueándolo Y ahora ya lo he pillado Vale Ahora ya sé que es Desbloqueándolo Y así ya pues Tienes el crafteo Y lo podéis ir haciendo En los diferentes bancos Esto lo quitamos de aquí Un segundo Que limpe la mesa por aquí Y ya voy A ver Dejamos esto aquí A ver cómo vamos De cervezas Tenemos unas cuantillas De comida Vamos bastante bien Es que lo que son Comidas de De plato Cuidado, eh Da mucha cantidad Son las doce Voy a atender A estos últimos Y cerramos Vale Necesitaría un cliente más La verdad Quiero dejarlo con cuatro Por lo menos Que me da cosilla Dejándolo con 3,99 ¿No? Mira, ese va a ser El último cliente Estos dos Y ya está Este, este Es que no me gusta Dejar fuera ninguno Último Vale Vamos a mirar Espera Limpiamos Que nos den buena reputación A esta gente Yo creo que ya no se va a ensuciar Nada más ¿No? 86 88 98 Bueno 95 101 Algunos Nos vamos a quedar A puntito ¿Eh? Vamos a apagar esto Que no estamos Para tirar Lo que viene siendo El fuego La madera Vaya Hacemos una de esta Y seguimos haciendo Esta Eh Y vamos a seguir Haciendo un poquito De pollo asado Por ejemplo Con cebollita Y patatas Por ejemplo Esto ya está listo El molinillo este Lo recogemos Y hemos hecho La de trigo Hacemos la de cebada Es que aquí abajo Te aparece la que haces Pues La siguiente Vamos a mirar los puntos Rápidamente Eh Por favor Que el tiempo se pare Un segundito No pido mucho más Solo que se pare un poco Este lo podemos desbloquear Lo desbloqueamos Y nos quedaría Un punto azul Y un punto verde Para desbloquear esto Y ya lo tenemos todo ¿Vale? De eso Ok De esto no podemos tener nada Y de esto tampoco Vale Me gustaría saber Cómo se consiguen Los puntos verdes Rápido Que no tengo ni idea Porque no te dicen De qué es cada cosa ¿Sabes? Entonces Bueno Eh Quiero tener eso Para tener todo Lo que viene siendo Construcciones Y aquí habrá llegado El pedido que hice Que son los árboles Que nos vienen muy bien Los voy a poner Vamos a plantar árboles Por aquí Más por aquí Estos árboles Eh Las plantas esas Debería de limpiarlas Y tener esto Un poco más Ordenado ¿No? Solo doy cinco Ya no me va a dar Tiempo mucho más Voy a dejar haciendo Otra ronda De cositas De estas Recogemos lingote Hacemos más planchas De hierro Y aquí hemos conseguido Esta mesa Esta mesa Que la vamos a poner ¿Esto qué es? Mesa del herrero Vale Vale Ya ahora miraremos Para qué sirve Son las dos y media Nos vamos a dormir Ya Los cubos No los he cogido Pero bueno No pasa nada ¿Cuántos cubos de agua? De todas formas Tendremos que salir A comprar cubos de agua Vale Dormimos Y vamos a jugar un día Más Guardamos Hacemos la camita No sé para qué sirve Esto de hacer la cama Lo que tengo ganas Es de agrandar De agrandarlo todo Tanto la cocina Que me está poniendo Un poco nervioso Mi habitación sería Lo menos importante En este caso Hemos hecho Bueno De igual Hacemos esta Y nos faltaba La malteada ¿No? Vale Podemos esperar Porque tenemos bastante De esto Entonces Mira De esta tenemos un montón Así que Podemos esperar Y tenemos que Sembrar ya El lúpulo Ese marrón ¿Eh? Vamos a meterle Cebolla Patatas Y patatas Habría que sembrar también Eh Harina de centeno Por ejemplo Y nos vamos Vale Nos metemos en decoraciones Y Metemos Una Una de esta por aquí Vamos a pillar Lo que viene siendo A ver Más decoraciones Fabricaciones No Decoraciones Antorcha Antorcha De pared Vamos a pillar Una de esta Una de estas Que me mola más Y vamos a pillar Barril decorativo Vamos a pillar Un barril decorativo De estos Un candelabro De estos Que ya he dicho Que quería pillar Te va a dar Cuántas tenemos Tenemos todavía ¿No? Vale Y poco más Un espantapájaro Pájaro Nos acercarán Voy a pillarlo Porque si lo ponen Es porque sirve Y tampoco Tengo ganas De perder Cositas Tenemos huevo Lo que pasa Que con el huevo No podemos hacer nada Así que De esto ¿Qué tenemos? Levadura de vino Todavía no tenemos Vino para hacer Pero levadura de pan Sí que tenemos Vale Tenemos de todo ¿No? De este El lúpulo amargo Habrá que sembrar ¿Vale? Porque tenemos semillas Así que Podemos sembrar Y listo Madera Como no tenemos No podemos hacer nada Y vamos a ver Lo que podemos hacer En esta nueva mesa Seguimos haciendo Plancha de hierro De estas Y voy a seguir Cogiendo Por el carbón Va a ser el último día No creo que podamos Fabricar nada Porque parece ser Que esto va Bastante lento La madera por ejemplo No nace rápido Ya hemos comprado Bastantes árboles Vamos a tener Bastantes semillas De árboles Pero Va lento Va a su ritmo Tenemos muchísimo Hierro Pero claro Solo tenemos Un horno Que me gustaría Poder Hacer otro horno Voy a coger Un poco de Hierro Por aquí Vale Vale Pillamos esto Voy a mirar Aquí El cubo Vale Mira Tenemos madera Por aquí Que ahora la vamos A convertir En tablones Directamente Mira Me han dado semillas Guay Es que las semillas De los árboles Son caras Y es como Lo básico ¿Sabes? Porque no te dejan Comprar lo que viene Siendo la madera Porque lo suyo Sería que te dejaran Hacer la madera Vale Cogemos esto Y plantamos esta Con esto No con esto Vale Estamos limpiando Un poco Lo que viene siendo Los hierbajos Tenemos un montón De hierbajos Por aquí Lo guay Es que parece ser Que no vuelven A crecer ¿No? Entonces Todo lo que limpie Limpio Se quedará Así que Guay Vamos a limpiar Todo esto Para que se vaya Viendo mejor Todo Vale Mira Sale el centeno Bueno Sale todo Exactamente Así que guay Vamos a A plantar Lo que he dicho Lo que nos hace falta Y de aquí No va a salir Nada más Vale Pues A ver Un segundo Vamos a plantar El Lúpulo Que Lo tengo por aquí Lo voy a plantar todo Y ¿Qué más hemos dicho Que nos hacía falta? Vamos a Vamos a Sembrar Perejil Y este Y romero Vale Primero el lúpulo ¿Vale? Vamos a sembrar De este Un montón Ya con eso Creo que vamos a tener Bastante Bien Bueno Ya lo puedo plantar Todo la verdad Porque ya Con lo que me ha quedado Lo planto todo Y ya sé Que el lúpulo De ese Tenemos que pedir ¿Vale? Y de este Lo plantamos todo Y esto Pues Madre lo mismo Vale Dejamos eso Hoy no vamos a No veo Mis semillas Ah Hasta aquí Leche Vale Bloque de piedra Hacemos más Cositas De De estas A ver Aquí ¿Qué podemos hacer? Malteadora Wow No hace falta De todo Tú Vamos a hacer Palo No hay suficiente Madera Eh Con la madera Tenemos un problema ¿Eh? Tenemos un problema Con la madera No sé Cómo solucionarlo Será plantando Un montón de árboles ¿No? Y ya está ¿No? Es la solución Que creo que le podemos dar Así que Voy a pedir árboles A Manco porro Ahí A tope Árboles Árboles Vamos a pedir brotes De esto Porque es que Si no No vamos a tener Para nada Es que son carísimos Te vale 20 Me lo he gastado todo En árboles Para Para tener ya Yo sí Vale Voy a pedir Vamos a coger la madera Eh Hace falta hacer lingotes Y haría falta hacer Bueno Ahora mismo no vamos a hacer Nada de esto Eh Tenemos punto De investigaciones Así que Vamos a coger Y vamos a investigar Ya esto Y lo dejamos ya hecho ¿Vale? Eh Podemos hacer Horno de fundición Pero no sé dónde ¿Vale? Eh Taller de piedra Podemos hacer otro Taller de piedra Pero yo Que quiero es otro Horno de esto Sería lo más Y otro de estos Bueno Todo un poco Más Lo que pasa es que Esto hay que Hay que farmear Un montón Parece ser que No es un juego De farmear Pero De par Ahora de la verdad Es farmea A tope Eh Que lo digo yo Que me gusta Estar ¿Vale? Este juego También es farmear A tope Sin que si te Mola el farmeo También te va a molar Este juego Seguro 100% Vale Vamos a recoger Esto Y seguimos Haciendo más Lingote Que es como La materia Prima Es que Necesito Otro de estos Otro horno De esos Para uno Hacer lingote Y el otro Hacer planchas De esas Y así pues Repartir un poco El trabajo Y que sea un poco Más rápido Vamos a tardar Un poquito En conseguir eso Así que Nada Vale Limpiamos todo esto Para hacer Los árboles Ahora Vale Venga Vamos a hacer Madera No podemos hacer Nada Porque no tenemos Nada de madera Seguimos haciendo Lingotes Ahora se ha puesto A ladrar Porque ha decidido Que es buena Hora de ladrar No sé por qué Pero ha decidido Eso Vale Podemos hacer Otro aserradero Pero aserradero Como no tenemos Madera No lo queremos Malteador Así que nos vendría Bien Pero ahora mismo No podemos tampoco Seguimos haciendo Bloques de piedra Y vamos a entrar Vale Vamos a entrar Y vamos a abrir Lo que viene siendo La taberna Son las 12 ya Así que va siendo Hora de abrir La taberna Y de entrar Y a mirar Las comidas Hay veces que Me salgo Y se me olvida Lo de adentro ¿Sabes? Y lo de adentro Tiene la misma importancia O más Que lo de afuera Esta de esta La podría llevarme No me ha llegado El pedido ¿De qué tenemos El pedido aquí? Vale Tenemos cositas Que colocar Por ejemplo Todo eso es Para colocar Y más Otras cositas Vale Vale Le damos aquí Esto la vamos A poner ¿Cómo? ¿No se puede Poner aquí Dentro? Ah mira Esa queda Muy guay Pues esto ¿Qué hay? ¿Ponerle encima De algo No es para la calle Tú Qué timada Vale Recoger Ahora ya La pondremos El barril También quiero ver Cómo es De grande Hay cojones Que he salido Mira un barril Como su nombre Como su propio nombre Indicaba Era un barril Aquí delante Lo podemos poner Y este Va a ponerse aquí Con esto Vale Pues Ya está Vamos aquí Y vamos a dar a abrir ¿Qué más teníamos En el inventario? Para dejarlo aquí O fuera Teníamos un espantapájaro Que debería haberlo puesto Pero bueno Vamos a dejar comida Por aquí también Vale Abrimos ya El último día No he mirado Ni lo de arriba Ni nada Digo increíble Es que necesitamos Dinero ya Necesitamos que esto Este funcionando Vale Todo esto está listo Sin que Venga Más Cerdo Con un poquito De zanahoria Tomillo Y un poquito De ajo Y venga Tirando Podemos hacer Esta Y la miel No sé cómo se hace Pero Lo descubriremos ¿Vale? Hemos hecho la de centena Hacemos la de trigo Y esto Pues Seguimos haciendo de esta Vale Vale Ok No hay nada sucio ¿No? No Vale 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 Limpiemos esto Yo creo Yo creo que vamos Bastante bien Lo que pasa es eso Que nos está faltando Un montón de madera Un montón de cosas Hay por hacer Pero bueno Poco a poco Vale Esto Tenemos otro barril Para meter aquí Buena señal esa Voy eh Que tengo que limpiar Y atender Un segundito Limpiamos Y después atendemos Se están ensociando todas Son increíbles ¿Cómo se ponen todas de acuerdo? Es impresionante Seguimos sacando más cervezas Vale Esa ya está terminada Llenos estas Mesa sucia Voy rápidamente Siempre he dicho De comprar los posavasos Y nunca lo he comprado Venga Venga Seguimos sacando Un poquito más de cervezas Limpiamos otra vez Estoy así Salgas unas cuantas cervezas Limpia Tienes que salir A hacer de comer Etcétera Etcétera Estoy deseando Desbloquear Poder contratar a alguien No sé cuánto cobrará Lo malo es lo que va a cobrar Eso sí que Es lo malo Porque no vamos a tener Todos los beneficios Pero sí que vamos a poder Tener la taberna Más tiempo abierta Porque eso de Que yo tenga que estar aquí Pues mira No, 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 no Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Qué pasa? Se me ha complicado La cosa En un momento Servimos todo esto Y voy Venga Listo esto Quitamos el barril este Quitamos el barril este También Qué timo la antorcha esta Pensaba que la iba a poder Poner dentro Incluso yo quería Cogerla de afuera Para ponerla dentro Y no sé Nunca lo he intentado Y ahora pues ya Ya me he dado En toda la frente Es solo para Para exteriores Lo podría poner en algún sitio Da luz Para uno Ah, para uno de sus Ah, no No pone que es para exteriores Tío ¿Sabéis lo que no le he puesto luz? A esto Debería de haberla encendido Que no sé cómo se enciende Por cierto Se va a calmar Vale Guardo esto ahí Ok Vamos a limpiar mesas Vamos a limpiar un poquito esta También Y guay No estamos consiguiendo mucho dinero Bueno, tampoco es que llevemos Mucho rato abierto Lo que más me importa Lo que viene siendo la reputación Para ir subiendo de nivel El dinero Ahora mismo Es como un poco secundario ¿Vale? Porque no No me corre prisa Ganar mucho dinero Tenemos cultivos Tenemos cultivos Tenemos todo así como Organizado para que vayan saliendo Al mismo tiempo De lo que nosotros vamos produciendo Y poquito a poco Tenemos un cuerto Que cada vez más grande Y bueno Y que ya mismo seremos nuestro No tendremos ni que comprar nada ¿Sabes? Ninguna materia prima Ni nada Así que Voy Segundillo Voy a mirar una cosa Vale Nada Eh Ok ¿Qué más me queda? Por hacer Me quedaría Nada ¿No? Esto lo debería de guardar Todo ahí arriba Ya lo guardaré Son las 7 Podemos encender esto ya Vamos a limpiar mesas Voy Creo llegar a la reputación Nivel 7 Por lo menos Yo creo que sí Que esa se llega Todo esto se llega Fácil A la reputación Nivel 7 Eh Joder Está todo listo Es increíble Vamos a hacer unas gachas ¿No? Hace mucho que no No hacemos unas gachitas De estas ¿No? Un grano Eh Marteada Y hacemos de Esta por ejemplo Vale Esto no lo podemos hacer Pero esto sí Vale Los puntos azules No sé cómo se consiguen Por lo menos rápido ¿Sabes? Los rojos Nos sobran un montón Y Los azules Y los verdes No tengo ni idea De Serán fabricando Cositas de estas Pero vaya Estamos a punto Del nivel 7 Vamos a acariciar Al gatete No sé para qué sirve A acariciar al gato En realidad Ahora ahí abajo No lo podemos acariciar Bueno Se está poniendo Un poco oscura Lo que viene siendo La cam ¿No? Pero bueno Vamos a terminar Este día Un poco así Más íntimo Entre nosotros Y ya está Es que Tengo que encender La luz Podemos abrir Un poco más La ventana Que para esto Podría haber encendido La luz Que está A la misma distancia ¿Sabes? Pero yo creo Que se verá Un poco mejor ¿No? La cámara es lo bueno Que no Que capta mucha luz Cuando no la hay Simplemente he abierto La ventana Pero en mi cuarto Bueno Hay un poquito más de luz ¿Sí? Nivel 7 Recompensa Modo construcción Desbloqueado Equipo de elaboración De cerveza Disponible en el buzón ¿Cómo? Vamos a cerrar Y vemos lo que es ¿Vale? Última Vamos a Limpiar aquí Modo construcción Desbloqueado ¿Dónde? No lo sé Ahora lo miramos ¿Vale? Vamos a limpiarle Las mesas Que nos den buena Aforo máximo Casillas de suelo Vale Se supone Que podemos Construir ¿No? Esto por aquí Escoba Tienes trabajo ahí Y aquí Madre Escoba Hija Te lo han dejado Todo perdido ¿Eh? Hostia ¿Cómo se ha encendido La antorcha esa? En algún momento Le he dado a encender Y no me he dado ni cuenta Vale Vamos a mirar Lo que nos han dejado Aquí afuera Mesa de construcción Vale Vamos a poner La antorcha Esta Ah vale Se enciende Automática La antorcha Aquella Por lo menos ¿No? Vale Voy a seguir Plantándole Árboles Por aquí Que vayan Creciendo No podemos Plantar Por ahí Vale Y necesitamos Limpiar Lo que viene Siendo un poco Esto Para seguir Plantando Más árboles Vale Todo esto Fuera Así Bien limpio Vamos a ver Modo construcción Y ya dejamos El directo Por aquí ¿Vale? Ahora mucho mejor ¿Verdad? Si hay algunas Por ahí Sueltas Que debería De quitar Vale Que no es fácil De controlar La mierda Esta No No apuntas Tú muy bien Con esto Pero bueno Más o menos Se pueden quitar Ahí No quiero que volváis A nacer Por favor Plantas Vale Oh Que guay Ahí Ahí Y terminamos De limpiar Ya todo eso Ya que me había puesto A limpiar Necesitaba limpiarlo todo Vale Vamos a poner La cosa esta Para que servirá Y esto también Lo necesitamos poner Esto no sé si Ah si Con el modo construcción Que guay no Vamos a dejarlo por ahí Y esto ¿Dónde lo podemos poner? Aquí mismo Vale Ya lo hemos puesto Y ahora esto Eh ¿Cómo? ¿Podemos agrandar El salón O la cocina? Agrandamos cocina ¿No? No tiene suficiente dinero ¡Ostras! Que cuesta dinero ¿Estás seguro De que se ha dejado? Sí ¿Cuánto cuesta? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué cuesta? ¿Uno? ¿Uno de oro? ¿Cinco de madera? ¡No! No, no, no No, no Cancela, cancela Vale Vale Esto es para eliminar ¿No? Vale Para borrar Sí Eh Pues voy a abrir Por aquí mismo No tiene suficiente ¿Vale? Uf Pero es que he quedado mal ¿No? Eh Solo podemos abrir Dos huequecitos Vaya va Fofia ¿No? Pues No sé dónde abrirlo La verdad Estoy por abrirlo Estoy por abrirlo Aquí Aquí No Es que Es un poco raro Así Así sí Vale Argasama Un artículo Utiliza en la construcción Cubas de mezclas Vale Hace falta hacer una cuba de mezclas ¿Eh? Vale ¿Entonces Todas nuestras cosas Se guardan ahí ¿O cómo? ¿Aquí qué se ha guardado? Estos son los nuestros ¿No? Tablas de madera Los clavos de hierro Son nuestros ¿No? Y los bloques de piedra También ¿No? Supongo No lo sé Ahora estoy un poco perdido A ver Yo ya no tengo bloques De piedra ¿No? Sí Tengo bloques de piedra Aquí Ah vale Que nosotros lo podemos añadir Aparte de lo que nosotros tenemos Claro Nosotros tenemos esto Por ejemplo Ok Ok Vale Pues Esto hay que hacerlo En la cuba de mezcla ¿Eh? La cuba de mezcla Se conseguía ¿Dónde? Cuba de forjado No Lo que quiero Es la cuba de mezcla Que se conseguía En Aquí no era ¿No? No En cuáles se conseguía La cuba de mezcla En la piedra ¿No? Seguramente Malteadora Bueno Hace falta más Más de esto No tienes Vale Eh A ver Aquí se hacía la cuba de mezcla Horno ¿Y esto para qué sirve? Horno Caliente Y listo para cocinar Eh Vale Almacén de bloques Y la cuba de mezcla Donde se fabricaba Tío No me acuerdo No No me acuerdo Donde se fabricaba La cuba de mezcla Pero bueno Ya Ya la veremos ¿Vale? Eh Ok O si no También se puede comprar De toda forma Aquí tenemos Eh La puedo buscar Cuba Cuba de mezcla Hace falta 4 80 480 Tattoo Vale Porque fabricarla No la podemos fabricar Por lo que estoy viendo ¿No? No sé que sea Aquí No Malteadora Vale Pues La malteadora Sí que la vamos a poder conseguir rápido Y de aquí Lo que vamos a hacer Es el molinillo Que todavía no El molinillo La verdad es que no me No me corre Buya Estoy mirando Estoy asimilando Todo lo que tengo que hacer Es lo que estoy haciendo Asimilándolo Eh Y vamos a dejar Directete por aquí ¿Vale? Eh Sí Vamos a dejarlo por aquí Porque Madre Mía De mi vida Eh Hola Voy a seguir poniendo piedras ahí Por Por seguir poniendo algo Un segundo Eh Las cosas esas de construcción Voy a necesitar comprar la Cuba de mezcla Porque no sé hacerla Y esto Arga Arga masa Arga masa Utilizada en la Utilizada en la construcción Vale Cuba de mezcla Un segundo A ver si te dice La Cuba de mezcla Donde se puede conseguir Cuba Junto al taller de piedra No No te dice que se pueda fabricar ¿Sabes? Por ejemplo esto Mira esto sí Fabricado en hornos de De fundición Pero esto no Esto no te dice que lo puedas fabricar O sea Esto hay que comprarlo Parece ser O por lo menos No lo tenemos desbloqueado Para nosotros fabricarlo Vale Tenemos eso Así Y Listo ¿No? ¿Tenemos madera? No tenemos nada de madera Que triste Así salen los arbolitos Yo creo que Estos están a punto de salir Hay muchos que están a punto de salir Así que la próxima vez Ya sí que vamos a A tener bastante árboles Bastante madera Vamos a recoger el agua Vamos a seguir poniendo comida dentro Y aquí pues no sé lo que nos queda Quiero duplicar un objeto ya de ahí dentro Aunque sea Ya que no hemos puesto ¿No? Otra plancha de esta Y creo que ya podremos hacer Alguna ¿No? Era la La malteadora Que se hacía aquí ¿No? De aquí a que me aprenda a todos Cuidado ¿Eh? Malteadora ¿Dónde era? ¿No era aquí la malteadora? Increíble ¿Qué me has perdido? Aquí Malteadora Vale Me hace falta Buah Me hace falta un montón de cosas Hoy no lo vamos a poder hacer Ni de fly Menos más que es rápido esto Es rapidísimo Por lo menos ¿Sabes? Voy a poner a hacer Hacer comida aquí Y ya sí que nos acostamos Y dejamos el día ¿Vale? Ya que lo tenemos Venga pues Dejamos haciendo estofado Que con un poquito de pescado Zanahoria Y un poquito de tomate Va a salir un estofado De la leche Y hacemos de esta Y de esta Podemos hacer Esta La Ay espérate Y Ah mira de esta Podemos hacer ya Tú Haz 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 de esa Vale Tenemos varios puntitos Vamos a Dejarlos Hechos Que no sé En qué Cítricos Pimiento Chile No sé si hacer Vino por ejemplo No Vino no vamos a poder Hacerlo ahora mismo Vino no podemos hacer Pero de esto sí Mermeladas Vamos a comprar Mermeladas Por hacerlo Y Punto de experiencia Nada Libro de receta Vale Y ya está Vamos a dormir A dormir Guardamos Importante Vale Pues lo he dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Recordar que esto Va a estar resubido En el canal de YouTube Así que si queréis Ver la serie Al completo Al igual que Si queréis ver este episodio Resubido Y tranquilamente Pues lo podéis hacer En el canal de YouTube Que lo tenéis abajo En la descripción Tanto el canal Como el canal De Discord Que también Pues está ahí abajo En la descripción Y se dice Los horarios De De los vídeos Los horarios De los directos Etcétera Etcétera Vale Así que lo he dicho Así con poca luz Un poco tenue La luz Pero se nos está Haciendo de noche Cada vez Anochece antes Aquí Y nada Que lo he dicho Muchas muchas gracias Por el apoyo Que está teniendo la serie Si dejáis un like Se agradece un montón Si os está gustando Los vídeos Y eso de YouTube Dejad un like Por favor No os cuesta nada A mi me ayuda un montón A mi perra Tampoco Ella también lo pide Los likes A que si A que tu quieres un like A que tu si A que si Venga Pues eso Dejad un like Que no os cuesta nada A vosotros Y a mi me ayuda un montón Vale Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Chao Chao